Mi chiquita me hizo beneficiaria de una beca en el nivel medio, útiles escolares, uniformes y juguetes en mi infancia. Mis hermanos también recibieron la beca. Cuando a mí me hicieron beneficiaria de la beca, me sentí más feliz, porque ya era un aporte económico y esto me ayudaba a seguir adelante. Para lo que soy ahora, una maestra de educación primaria urbana. Es muy bueno que Chiquita ayude, porque estos niños son de escasos recursos, no pueden continuar sus estudios. Nos hizo una escuela muy bonita con 12 aulas y después al ver que la cantidad de alumnos era demasiado grande, nos construyó 5 aulas más. Y realmente gracias a la ayuda de Chiquita, es lo que soy ahora, una profesora. ¡Gracias! ¡Hasta! 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 ¡Fuish! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo tierras!